Ajá, entonces donde también hay cacao, pues en las zonas, este, Tabasco, Chiapas, Campeche, este, que es donde... Si, igual si le regresas tres. En la imagen, ajá, ahí se ve lo que está arriba, parece flor, ¿no? Ajá. Pero si lo he concentrado, no lo he... Sí, y ya cuando está maduro está... Rojo. Rojo, y ya. Ajá. Pero si está ahí, si no, 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 no. Aquí está, aquí está, por ejemplo, el nombre de la semilla cacaoatl y de la bebida preparada con ella era chocoatl. Son mexicanismos y se encuentran en todas las lenguas con ligeras modificaciones técnicas de preparación del chocolate que fueron tomadas en los antiguos mexicanos, endulzándolo con miel, aromatizándolo con panilla y otras flores olorosas, batiendolo, batiendolo, batiendolo y eso generaba esta espuma. Entonces, en la que sigue, este es el cacao de moneda, en la que sigue, el cacao como los procedimientos de preparación, esto es interesante, el chocolate se llevaron en España en 1520 y durante el siglo XVII ya se había esparcido por completo a Italia, Francia, Inglaterra, Polonia y resto de Europa. Esta es el chocolate con agua, o sea, si las semillas, que sabe rico. Sí, inclusive, bueno, está todavía en la zona de Chiapas, se llega a Tabasco, sí, en esa zona de todo, es donde se consume, se todavía sigue consumiendo de forma tradicional y acá hay vasos mayas donde los personajes que están tomándose en su chocolatito también, no con leche, pero sí con agua, que era. Luego, la que sigue, vemos el citomate, tomate o tomatl, que es el licopersicum, esculentum, estos ya son sus nombres, cotzamatl, que era otro nombre también, múltiples variedades, citomatl, tomatel, que es el rojito, chaltomatl, miltomatl, chiltomatl, cuatomatl, etcétera, también se ha incorporado como condimento a la cocina universal y su nombre es igualmente mexicanísimo. ¿Qué serían? De las pizzas, de las pastas italianas. ¿Todo el tomate es un día quieto? Sí, 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 entonces, o sea, las pizzas que se ostentan así mucho, pues no serían nada, no existirían, ¿no? Perdón, también, de hecho, en lugares de Europa recién se volvieron, no se lo querían comer, porque era rojo y era fruta de diálogo, entonces se volvieron con mucha desconfianza. O sea, que las historias se formaban. Sí, ya después, cuando ya empezaron a consumir más, ya en algunos lugares, en Francia, por ejemplo, poca tienda de consumir, decían, no, no, esta fruta de diálogo, no la gana. Pero la gente se lo ponía. Ajá, sí, exactamente, se llama el bol y para salsas, este, caldo, uff, o sea, es... El espagueti, ¿qué sería el italiano? Sí, sí, exactamente, la pizza, en fin, tantas cosas. Ahora, en la que sigue, para, este, el chile o chili, creo que como se llamaba, capsicum annum, es un condimento de más, este, de regiones intertropicales de América, también, este, se consume en la India, China, sureste asiático, y las islas de la zona, también en esta, este, del Pacífico. Algunas variedades que más se utilizan son de procedencia mexicana. Entonces, yo sabía que, bueno, hasta donde yo sé, el chile salió de México, Sí, 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 de hecho, o sea, también... Hace, hace falta investigación, porque, de hecho, al parecer, hubo un intercambio de chiles antes de la, de la invasión de Colón, de hecho, probablemente, hubo un intercambio, este, en el periodo clásico, así, de hecho, este, bueno, ese es un tema, también, que hace falta más investigación, pero, sí, hay evidencia de que ha habido contacto, este, de culturas asiáticas con culturas anahuacas, desde hace más de mil años. Entonces, este, el chile, pues, sí, este, o sea, vemos, hay una variedad de ahí, este, pero, este, parece que fue traída de Anáhuac, fue llevada hacia allá, antes de que se diera esta colonización. Y algo importante, por ejemplo, el chile, no es conocimiento, no solo de nosotros, de todo lo que ha salido de aquí, sino de otros países, yo, por ejemplo, en España creen que el yacahuate es de Europa, o de Asia, entonces, le dices que es de México, el señor Anáhuac, ¿no? Ajá, sí, o, este, así, tristemente, hay muchas cosas que no se valoran. A veces también le llaman, le llaman cacahueti, ¿no? Sí, sí, aquí están variedades, ¿no? Desde Chile, este, manzano, Chile serrano, Chile, este, habanero, este, Chile morita, Chile piquín, Chile... ¿De árbol? Chipotle, cascabero, Chile güero, Chile poblano, Chile pasilla, Chile, en fin, cantidad, ¿no? La cual también nos habla de ese trabajo genético que hicieron los ancestros para dar todas esas variedades, ¿no? Sin mucha investigación, para poder haber hecho esas variedades, esas mejoras genéticas, mucha investigación. En la que sigue, también podemos ver, por ejemplo, la papa, patata, o que se llama cuatomati, solanum tuberosum. Introducción en la dieta humana, ha sido tan extensa como abundante, cultivada en la región andina, también conocida en forma silvestre en México antiguo, donde sus tubérculos se venían como alimento en los tianguis. De hecho, parece que la papa se inventó allá en Taguantinsuyu, pero se trajo acá, aunque también hace falta mucha investigación, ¿no? Pero la antecedente parece que la papa allá se trajo aquí con ese intercambio, pero había que ver, ¿no? De hecho, allá ellos tienen una infinidad de variedades en papa. También son como 400, creo que variedades. Se cree que, bueno, no se cree que en países, o sea, en el lugar donde hay mayor variedad, o sea, una especie tiene mayor variedad, como en el caso de la papa. Tiene una gran variedad, como en la universidad. Así es, exacto. Aquí, como el maíz, el chile. Allá en Perú. Y la yuca es un tipo de papa, o sea, en tu recuerdo lo diferente. Sí, ahorita lo vemos también. Entonces, aquí tuvo mucho arraigo, ¿no? ¿Soy la de la región de África? Sí. Ah, sí. A ver, pásale la otra, por favor. Sí, vamos. Estas son las papas. Por ejemplo, también, ahora que en la época contemporánea, hay las papas a la francesa. O sea, las papas tienen de francesa lo que... Bueno, me acuerdo de eso. De hecho, la papa es lo que los ha cerrado de la bruna. Sí. A los franceses, sí. Y a Francia, lo que les salvó de la bruna fueron los mijoles. También, sí. ¿Ahí? A Francia. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, la papa, en el siglo XVI, se le daba nada más al ganado, a los cerdos, para que la consumieran. Entonces, era muy... Es que todo lo que llegaba de América era despreciado. Sí, era despreciado. Era el interior. Ah. Sí. Sin embargo, con las hamburguesas que sufrieron, la papa, y ahora la consumen muchísimo. El pamote y la papa, horneado, en sopas, o sea, en mismas edades, pero la cocina bastante. Sí, entonces, ya después, las papas a la Francia, creo que fue con Luis XV, Luis XV, XVII, ya fue que la echaron al aceite y ya de ahí, ¿no? Sí, pero en la siguiente, ya vamos a ver lo que corresponde a otras raíces comestibles, la yuca, guacamotli, el mojino desculente, y otras especies cuyo consumo era considerable. Había pan de cazabe, llamado así, harina de mandioca, tapioca, y el camote, que ya también... Jicama, jicama. Esa de Brasil, sí, pero también había aquí esas varíces. Sí, sí, es como bolita. Sí, la que se llama. Esta, yuca, y allá es una jicama, que también está hablando de tubérculos, ¿no? Tiene cara de papa. Sí. Sí, a ver, la que se llama. Nada más, sí. Ajá. Entonces, ¿qué frutas hay? También es impresionante. La piña. Es una ananata. ¿Ananata? Sí. Sí. La papaya. Sí. Chicxigualzóchitl. Carca papaya. Ajá. La anona o coautzapotl. Anona reticulata. La chirimoya, metzapotl, guayaba. Ahorita lo ponemos. Es la imagen que sigue. Ajá. Esa se parece a la monarra. Metzapotl. La guayaba. Guayaba, allá nos quedamos. Mamey, que se llamaba, que son zapotl. Zapote prieto, itzapotl. Zapote amarillo o costizapotl. Chicosapote o chicotzapotl. Ciruela o xoxotl. El jocote o sacaxocotl. Tejocote, texocotl. Capulín o capoli. La tuna o noxli. La pitaya. Aguacate o aguaguaguaguiquiqui. Chayote, chayotl. Chilacayote Chilacayote Guanábale ¿Entonces la mayoría de los alimentos que se consumían Fueron manifestados en ese campo? Sí, 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 todo exactamente Sí, para Sí, pues eran Impresionantes Hasta con los tallos No, no, es un específico No, es hallar los límites De variedad de una misma especie Pero no es un específico Sí, tenemos que dar también En el Guanábano El Nanche Bebidas, por ejemplo, también Atoles de maíz Guautli Formas de alegría Y también La Chía Chansotzolu Que era el nombre con el que se le conocía Así como Aceites industriales Medicinales Y chocolate Que también ya tenía esa Propiedad de esa bebida Refrescante, caliente y ritual En la imagen que sigue Ahí está la piña La papaya La chisbolla La chisbolla Esta es la guayaba Sí, nada más que Es rosada Mamey Mamey Zapote No, es que está partido Por fuera, adentro Este es el de cocote Pitaya Y el aguacate Y el aguacate ¿Esto se veía de chirimoya? Sí, chirimoya ¿Sabes si había plátano? Banano no Hay una discusión sobre eso ¿Sabes? También No se queda claro De dónde era Ajá Aparece Sí Hay un nombre Tapa ¿No? Tapa Sí Hay nombre propio Si es cierto Hay en África En África Se supone que es de allí Pero aparece también En otras partes Y no se sabe Quién lo lleva Ajá Sí También otras Este, el caso de la vainilla Otlilxochitl Que era como se llamaba Orquídea utilizada Como estimulante Aromático Sí Aquí está Esta es la flor De la vainilla Otlilxochitl Que es como El nombre náhuatl Que se le conoce Y aquí están las vainas ¿No? Pero esta es la forma Es una orquídea Sí Y también ¿Mande? No, es que Tristemente luego Ni conocemos eso Pero si es Hacelal de la cruz De la zona De los huastec De Este Los totonacos Totonicapan Y conde corriendo Y conde corriendo Un día a día Inmediatamente se la llevaron Ah, sí Y ahora El principal productor De